Uri, un poco, perdón, ay, está bien. Bueno, estamos con Damián Leyes, bueno, jugó en lugar de bien chiarse y ha sido un muy buen partido. Bueno, cuando íbamos a la pretemporada veíamos cómo luchabas, cómo te entrenabas. Me acuerdo del partido con Argentino Junior, que jugaste, que le pusiste mucho empero y de alguna manera hoy es el premio, el re-debut, podemos decir, en Atlanta. ¿Cómo se sintió? No, en lo personal, obviamente, una alegría inmensa, encima con Hernándolo, con el triunfo, que es lo que todos queríamos. Lógicamente que sí, yo sabía dónde venía, sabía lo que venía, tenía muy claro mi situación cuando llegué al club, nunca me quejé, al contrario, siempre trabajé y apoyé a los chicos desde donde me tocaba, así que se me terminó dando la posibilidad, bueno, por lesiones, suspensiones, que es lo que suele pasar siempre en todos los equipos. Cosas del fútbol. En todos los equipos, todos los años siempre pasa esto, para los últimos partidos hay que estar, los que están afuera tienen que estar bien porque sucede esto y bueno, a mí me tocó esperar y bueno, gracias a Dios se me dio la posibilidad en lo personal y estoy muy contento por el debut y lógicamente porque ganamos y se nos dio todo. Con la lesión de Mariano, hablaba un poco con el técnico y con algunos compañeros tuyos de que se dio un cambio de piezas tremendo, porque Ochoa lateral izquierda pasó al derecho, Sánchez de la Saga pasó al lateral izquierdo, pero el equipo ni sintió nada y al contrario, siguió igual de firme. Es lo que se pregona, lo que se trabaja en las semanas. Sí, es conocer al compañero y conocer el sistema que usábamos. Si bien a veces jugamos con 3 atrás, con 4 atrás, con 5 atrás, con 3, 4 en el medio, pero los movimientos medianamente los tenemos todos, sabemos lo que tiene que hacer cada uno en cada posición y eso te ayuda. A mí si hoy me pones el 5, yo sé exactamente todo lo que tiene que hacer el 5. Después obviamente que es una cuestión de condiciones de quién lo puede hacer y quién no, pero tácticamente tenemos muy claro lo que hay que hacer adentro de la cancha todas y bueno, eso nos lleva a que si te cambian de posición, saber qué hay que hacer. Se vienen dos partidos que si bien no es que no definen nada, pero de alguna manera definirán zona de reducido y eso, pero el objetivo está cumplido que es asegurar la clasificación al final. ¿Crees que en estos dos partidos Atlanta puede seguir incluso, al no jugar con esa presión lógica, puede se liberar, porque en el segundo tiempo se notó un equipo más liberado futbolísticamente, mucho más armónico y seguramente en estos dos partidos se vea eso de uno juega con los músculos un poquito más tranquilos y la tensión de la competencia obviamente que sigue siendo disputando, pero como más tranquilos el equipo en el segundo tiempo. Sí, puede ser, puede ser que el equipo venía sintiendo un poco la presión de cumplir con el objetivo de entrar en el reducido. Yo te puedo hablar del partido hoy que es el que jugué, el único en todo el año, pero yo hoy la verdad que hablando con los chicos dentro de la cancha y todos los notaba bien, los notaba que les daba, sobre todo de atrás, dando la comunicación y el equipo se ordenaba bien, se acoplaba bien, no había inconvenientes y estábamos bien plantados controlando el partido en todo momento. Jamás ni un sobresalto hubo que hacías, sacando esa contra, pero la desactivó bien Axel, pero nada más. Sí, ese es un tema a mejorar, que lo hablamos también dentro de la cancha, pero es como decís, no sufrimos sobresaltos. Entonces, ahora para lo que queda también es importante para nosotros ganar y conseguir los puntos para terminar bien arriba por el tema de la ventaja deportiva, que no es un tema menor de esta categoría y nos va a servir de mucho terminar lo más arriba posible para encarar después el producido, no solo con el envío anímico, lógico, de llegar con victorias en el lomo en los últimos partidos, sino también con la ventaja esa. Bueno, muchas gracias.